El Consejo Nacional Electoral tiene la palabra por Rafael Rodríguez Jaraba. El derecho a votar es esencia y cimiento de la democracia y su ejercicio universal permite a los ciudadanos elegir de manera libre a sus representantes, al punto que no se puede hablar de democracia cuando no existe derecho al sufragio. Este se restringe o se violenta las normas que lo rigen. El voto es a la democracia lo que la libertad es a la vida, vital, capital, inalienable e irreductible. Y, si bien la democracia no es perfecta, sí es perfectible y hacerla es decisión de una nación cuando acoge la educación como su eje de desarrollo y progreso. No con poca razón y, mediante agudo y provocador sarcasmo, Winston Churchill sentenció. La democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes. Y fue en los años Atenas donde nació y se edificó la democracia y su punto de partida fue la creación de la Asamblea de Ciudadanos, poro en el que discutían y adoptaban las directrices que debía seguir el pueblo ateniense en cuanto a su organización, sostenibilidad fiscal y mantenimiento del orden social, así como sobre la forma de elegir a los ciudadanos que los representarían y tendrían a su cargo tan honrosas y graves responsabilidades. A su vez, en Roma el derecho al sufragio estaba reservado para patricios y comunes, quienes solo podían ejercerlo para elegir magistrados para el Senado, pero siempre y cuando los candidatos pertenecieran a esferas educadas, cultas y refinadas. A mujeres, esclavos, libertos y parias no se les permitía votar. Para desgracia de la humanidad, con la caída del Imperio Romano, la dominación de los bárbaros y la posterior formación de las monarquías absolutas, el voto se extinguió o al menos se debilitó por no ser compartible con la retardataria mentalidad bárbara o con la designación y entronización supuestamente divina de un monarca. Por fortuna, a partir del siglo XVII, con la llegada del iluminismo y el triunfo del racionalismo, se revaluó la legitimidad de la autocracia, así como el carácter divino de la realeza, dando paso a la noción de soberanía y, más que a ella, en quien residía. A partir de este momento, y gracias al esclarecido pensamiento humanista de Roceau, Bortaer y Montesquieu, para el mundo civilizado y libre, la soberanía de una nación se vivifica en el pueblo. Los ciudadanos deben ser libres e iguales y el derecho al voto por ser inherente a la libertad es inculcable. Estas prédicas inspiradoras y libertarias le han servido a decimiento y fundamento a la democracia moderna hasta nuestros días. Pero son muchas las amenazas que acechan la libertad del sufragio, y buena parte de ellas promovidas por fletadores de turbas, por falsos agentes de la esperanza popular y por mercaderes del erario, quienes supuestamente abogan por la vigencia de la libertad y el orden, pero en realidad solo pretenden perpetuarse en el poder para imponer sus ideologías, mantener sus botines burocráticos y engrosar sus arcas personales. Es por esto que el Estado tiene la perentoria obligación de garantizar la libertad de los electores, por medio del diseño, implementación y articulación de mecanismos eficientes y oportunos de vigilancia, inspección y control de la actividad electoral, así como de públicamente repudiar y severamente castigar a quienes pretendan transgredirla por competir en desigualdad de condiciones. Es también obligación del Estado promover una cultura democrática que incentive, aumente y fortalezca la participación política, restituya la confianza ciudadana, garantice la pureza del sufragio y asegure la transferencia en el sistema electoral, incluida su financiación. En Colombia, esta delicada tarea le fue asignada al Consejo Nacional Electoral, el que por mandato del artículo 265 de la Carta ejerce la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral. Es así que, en ejercicio de sus atribuciones y facultades, el Consejo Nacional Electoral fijó como tope máximo de gastos para la campaña electoral para la Presidencia de la República durante el año 2022, la suma de 27.453.094.557 para la primera vuelta y para la segunda de haberla, como de hecho la hubo, en la suma de 12.840.700.931. Ahora bien, en el artículo 109 de la Constitución Nacional se establece que la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La anterior sanción es aplicable a la elección de congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, más no para el presidente, a quien solo la comisión de acusaciones lo puede acusar por incurrir en conductas comprobadas que liñan con la ley, como es la de sobrepasar el tope máximo de gastos de campaña, como al parecer ocurrió en la de Petro. A su vez, la Corte Constitucional, mediante sentencia C. 1153, considera que la pérdida de la investidura presidencial procede por ostentir la violación del régimen de financiación de campaña. Como bien se debe recordar, el presidente Petro, en una intervención pública en la ciudad de Cincelejo, manifestó que, nada sabía del ingreso irregular de recursos a su campaña en clara alusión a lo que días atrás y de manera pública había declarado su hijo Nicolás, y además señaló que, de ser ciertas las declaraciones de su hijo, dimitiría del cargo. Han transcurrido varios meses de ocurridos estos hechos y, al parecer, no son pocas las pruebas que demuestran que efectivamente la campaña de Petro sobrepasó el límite de gastos legalmente establecido, y además que cuantiosas sumas de dinero que recibió, al igual que millonarias donaciones en especies no fueron registradas en la contabilidad de su campaña. Es por ello que la nación espera que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades se pronuncie al respecto, bien será para disipar el manto de duda que se cierne sobre la legitimidad de la investidura de Petro, o bien para que se demuestre que su campaña sobrepasó la suma autorizada por la ley. Y de ser así, la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes con base en esa demostración, ahora sí y de inmediato presenta ante el Senado una acusación formal con tapeto por indignidad, derivada de la violación probada de la ley, de la que difícilmente saldrá indemne. Lo que no conviene es que el Consejo Nacional Electoral dilate su pronunciamiento sobre estas violaciones, máxime disponiendo de plenas facultades y atribuciones legales para abocar e instruir la investigación, así como por la existencia de un cúmulo de pruebas que los mismos familiares de Petro y los medios de comunicación han develado, y que la nación entera conoce. Si bien Petro a diario y respeta la justicia, desacata el orden constitucional y veladamente amenaza con detonar un nuevo estallido social si las autoridades judiciales y de control no se pliegan a sus ocurrencias. Las altas cortes, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría no deben inhibirse de sus decisiones y menos mostrarse amedrentadas ante las transgresiones de un gobernante incapaz y perturbado, que no oculta su odio por la democracia, la misma democracia que le perdonó todas sus pechorías, en la que fue elegido y a la que ahora pretende destruir. El Consejo Nacional Electoral tiene la palabra.